Estrategias de Inversión 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 y se tratará de nuevo en la próxima reunión de la Reserva Federal Americana, que será el próximo diciembre. ¿Cree que podría anticiparse el tapering a diciembre si datos como los del empleo siguen mejorando por encima de las previsiones? Nosotros sinceramente no creemos que se pueda adelantar el tapering porque probablemente quien vaya a tomar al final esa decisión sobre el cuándo y el cómo vaya a ser la nueva responsable de la FED, Janet Yellen, y no va a poder tomar esta decisión hasta febrero. Y es más, nos extrañaría que en febrero, sabiendo o conociendo en este caso los antecedentes de Janet Yellen y su forma de pensar, la primera decisión que vaya a tomar vaya a ser una decisión de tapering. Los últimos datos y los últimos movimientos de las bolsas podrían dar a pensar que el mercado ya ha descontado la retirada de estímulos. La lleva esperando desde el mes de septiembre. ¿Cómo cree que podrían reaccionar los inversores? Bueno, es cierto que ya todo el mundo espera que se produzca el tapering. Todo el mundo da por hecho que se tiene que dar. De hecho, era una anormalidad dentro del mercado. Las anormalidades tienen fecha de caducidad. Con respecto a la pregunta de si todo el mundo lo esperaba o los inversores lo esperaban, efectivamente todo el mundo ya lo está esperando y puede haber parte de descuento en lo que se están produciendo en los mercados. Pero bajo nuestro punto de vista lo más importante es lo que se está dando en cuanto a variables macro. Como decía, ahora mismo hay una serie de resultados muy buenos por parte de la macroeconomía americana que está llevando a que se pueda dar la situación del tapering. Por eso el tapering no nos tiene que dar miedo, siempre y cuando que efectivamente se realice bajo la seguridad de que la economía americana vuelva a crecer y puede sostenerse por sí misma sin ayudas externas. Ante este escenario que todos los analistas esperan, ¿qué le esperan a los mercados de cara al año que viene? Bueno, a mí me gustaría decir que hay una serie de datos que nos parecen bastante interesantes de acuerdo a lo que puede pasar el año que viene. Bueno, nosotros para empezar calculamos que el crecimiento que se ha dado en el año 2013, que ha sido un crecimiento del 1,6, puede seguir un crecimiento del 2,6% en el año 2014. A esta situación le damos un 80% de probabilidades, frente a un 15% en este caso que podría ser de colapso o de nuevo colapso y un 5% de posibilidades de una inflación galopante, un crecimiento muy fuerte que podría llevar a una subida fuerte de los tipos. Con esta situación creíamos que lo que podría ser en el primer semestre del año se daría la situación del tapering y probablemente de cara a final de año, principios del año que viene, habría una subida de 0,25% en cuanto a los tipos oficiales del gobierno americano. Todo esto lo que estaría más o menos descontando es un bono del gobierno americano que giraría en torno al 3%, que ha habido momentos en este año que lo ha alcanzado, con lo cual no sería nada que podría asustar al mercado. Y luego, por otro lado, lo que vemos es que efectivamente está bajando el desempleo en Norteamérica. Por otro lado, vemos que los niveles de deuda de los hogares ha bajado del 135% que había en el año 2007 al 109% que vemos ahora mismo a cierre de agosto de este año. Es decir, los hogares americanos están mucho menos endeudados y eso podría llevar incluso a un consumo más cíclico. Podríamos pensar incluso en la industria de automóviles. Y por último, lo que también vemos muy bueno es la situación de déficit norteamericano. La situación de déficit norteamericana está siendo tremendamente buena, está controlándose, hemos visto grandes discusiones sobre el techo de deuda. Y a todo esto hay que sumarle que ahora mismo Norteamérica ha bajado el consumo, en este caso la importación de barris de petróleo, en 6 millones de barris de petróleo diarios. Esto lleva a que el balance fiscal de la economía americana esté mucho más saneado y mucho más rápido de lo que la gente esperaba. Precisamente lo que iba a preguntar ahora era en relación ante este escenario de retirada de estímulos en el año que viene, que estamos esperando, ¿qué activos le gustaría más a Bontovel? ¿Cuáles apostaría en concreto? Bueno, a nivel... nosotros está clarísimo que en un escenario de crecimiento a través económico, de bajada de desempleo, de actividad del consumo que se puede volver a activar. Creemos que lo que la gente debería invertir en este caso es en las empresas y en el crecimiento o en los beneficios, unos beneficios mayores por parte de las empresas. Con lo cual, lo que es la parte de renta variable nos sigue llamando la atención y nos parece interesante. Para la parte de renta fija, lo que vemos es que puede haber una subida de tipos, no lo vemos en el año 2014 o hasta finales del año 2014, pero sí que es verdad que deberemos aprovecharnos de spreads amplios, con lo cual, a lo mejor, deuda de alta calidad high yield podría ser otro activo a tener en cuenta. ¿Y qué sectores les gustan más para el año que viene? A partir de automóvil, como has comentado antes. Nosotros, en cuanto a apuestas sectoriales, ya lo he dicho alguna vez en alguna otra entrevista con vosotros, por nuestra forma de pensar y de comprar, siempre tendemos una tendencia muy fuerte a lo que puede ser el consumo no cíclico, al consumo estable. Es un consumo que habitualmente no falla, porque incluso aunque se disparen el consumo cíclico, el consumo no cíclico la gente lo va a tener que seguir consumiendo. Pensemos en geles, pensemos en alimentos, pensemos en bebidas, pensemos en todo este tipo de cosas, que efectivamente se van a seguir produciendo consumo por parte del consumidor norteamericano. En cuanto al consumo cíclico, creemos que efectivamente va a subir. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Si esto va a ser sostenible, tampoco es fácil decirlo. Y luego, para la parte financiera, sí que vemos en algunos de los bancos un interés mayor, llevado en este caso principalmente porque está subiendo todo lo que es la construcción y todo lo que deriva de la construcción. Es decir, lo que vemos es que todavía estamos en 890.000 hogares nuevos construidos al año, hasta llegar al millón y pico que se llegó a alcanzar en el momento, o de media, en el crecimiento de Estados Unidos, queda y en esa construcción de nuevos hogares estamos viendo que se ven directamente afectados el sector financiero por todo lo que es deuda hipotecaria. Vamos a hablar ahora un poco del mercado del oro. Este año por fin vamos a ver una caída, por primera vez en 13 años, del precio del oro. ¿Cree usted que se prolongará en 2014 o ahora mismo es momento para invertir en ese metal con vistas a un medio largo plazo? Nosotros no vemos que sea momento, en este preciso momento, de entrar en el mercado del oro. Sí que es verdad que ha habido una corrección, ha habido una corrección importante. Sí que es verdad que nos estamos moviendo dentro de máximos y mínimos históricos, en el rango medio o bajo nos estamos moviendo de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pero también hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años el bono ha sido utilizado como un activo refugio. Si, como creemos, la economía empieza a reactivarse o sigue reactivándose, si el consumo sigue reactivándose y los resultados de las empresas siguen yendo hacia arriba, no vemos tanto motivo para lo que podría ser o la búsqueda de un activo refugio. Y con respecto al mercado de divisas, ya por última cuestión, ¿cuáles son las perspectivas de Montovell para el euro dólar en los próximos meses? Gracias. Nosotros lo que creemos es que el dólar se va a apreciar mucho. Creemos que, sinceramente, no mucho, es más, nuestras previsiones son más conservadoras de lo que estamos viendo en la mayoría de nuestros colegas de profesión. ¿Por qué creemos que esto va a ser así? Lo primero, porque a las exportaciones americanas les siguen conveniendo, les siguen interesadas en tener un dólar, en este caso barato, y segundo, porque vemos que el euro no va a ser capaz, o en este caso el Banco Central Europeo y todo lo que son los reguladores de ese euro no van a ser capaces de conseguir que el euro baje o, en este caso, pierda un poco de valor frente al dólar americano. Muchas gracias, Ricardo, por volver a estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, una vez más. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados en estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias! ¡Gracias!